¿Cuál es el Fandango histórico y el Fandango moderno? Cuando hablamos de Fandango, debemos diferenciar entre el Fandango histórico y el Fandango moderno. El Fandango histórico, como el de Scarlatti, por ejemplo, el del padre Soler, son Fandangos en tono menor. E instrumentales, no se cantaban, porque era música para acompañar, sobre todo, el baile. O sea, tenemos un Fandango histórico, bailable, instrumental. Y el Fandango moderno, que es cantable y tiene una característica, que utiliza... ...el modo andaluz para las variaciones, pero cuando entra el cantable... ...se va al mayor. Por ejemplo, en un Fandango de Huelva... ...sobre la cadencia andaluza, las variaciones de la guitarra... ...pero cuando entra el cantable... ...al horno... ...vamos al mayor. ...calle real del alorno... ...con su esquina de acero... ...y en la calle más bonita... ...que rondan los alorneros... ...calle real del alorno... ...y volvemos al modal. O sea, tenemos dos partes bien diferenciadas. La parte instrumental de la guitarra, de las variaciones de guitarra, en el modo andaluz... ...y la parte vocal, el cantable, que está en modo mayor... ...y que, con algunas variantes, siempre sigue un esquema de acordes más o menos igual. Cada provincia andaluza tiene su propio Fandango. Y casi todas las provincias han dotado al flamenco de versiones flamencas de ese Fandango local. Destacan, por ejemplo, Huelva. Como hicieron cantaores como Rebollo, Rengel, Isidro, Toronjo... ...grandes maestros que proporcionaron repertorio local en clave flamenca. En Málaga hicieron lo propio El Canario, Latrini o Juan Breva, que cogieron el Fandango malagueño... ...y lo reinterpretaron en clave artística, en clave flamenca. Aunque hay dos cantaores gaditanos, uno de Cádiz y otro de Jerez, que fueron Enrique el Mellizo y Antonio el Chacón... ...a quienes se le deben las más importantes, por lo menos por su proyección, versiones de las malagueñas flamencas. En Granada, el Fandango del Albaicín también se reinterpretó en clave artística, en clave flamenca... ...para dar lugar a lo que llamamos el Cante por Granaina. Y lo mismo se hizo con los Cantes de Almería, el Fandango de Almería y el Fandango Murciano... ...y el Fandango de Cartagena, que se reinterpretaron para crear el Taranto, la Taranta, la Levantica, la Minera, la Cartagenera. Y todos los estilos levantinos. La clasificación de los Cantes, al igual que hemos visto con las Soleares y las Egrillas... ...también en las malagueñas podemos ver una clasificación siguiendo al estudioso Martín Salazar. Aquí vemos todas las variantes de malagueñas que existen en el repertorio flamenco. O sea, malagueñas flamencas. Porque no debemos de olvidar que una cosa es el verdial que se hace en los Montes de Málaga... ...por ejemplo, el 28 de diciembre, que es folclore malagueño... ...del verdial que algún cantaor incluye en el Cante... ...para rematar una tanda de Cantes, incluye un verdial... ...no es el mismo, el verdial folclórico, que el verdial flamenco. Hay una reinterpretación artística del folclore. Que como dijimos en el primer capítulo, es lo que es el flamenco. La reinterpretación artística del folclore. No es folclore. Si uno busca en internet folclore andaluz, ¿se encuentra con flamenco? No. Andalucía tiene su propio folclore. Y además tiene el flamenco, que es la reinterpretación artística del folclore. Esto se ve muy bien en los fandangos. Los fandangos son una ingente cantidad de variantes locales... ...que algunos artistas reinterpretaron en clave artística, en clave flamenca. Ya hemos visto el sistema musical flamenco. Primero en el capítulo 8, las soleares y todas sus variantes... ...con las cantiñas y las egrillas. En el capítulo 9, los tangos y todos sus derivados. Y en este capítulo último, el décimo, los fandangos que vamos a rematar... ...con los estilos que derivan del folclore y algunos estilos que no se dejan encuadrar... ...dentro de ninguno de estos cuatro grandes grupos. La soleá, la seguidilla, los fandangos y los tangos. Estos son los estilos que derivan del folclore, como es el caso de las sevillanas... ...como es el caso de la bambera, los cantes de columpio... ...como es el caso del alboreá, que son los cantes de boda gitanos... ...que también se incluyen dentro del repertorio flamenco... ...como es el canto de los campanilleros... ...que es el canto que hacen los auroros en el Rosario de la Aurora... ...con sus campanillas, que también Manuel Torre introdujo en el repertorio... ...y se ha quedado en el repertorio flamenco... ...con magníficas recreaciones, por ejemplo, las de la niña de la puebla. Hay otros estilos, por ejemplo, las guajiras, que es el punto cubano... ...adaptado al melos flamenco. Las peteneras, que es un son mexicano que también se adaptó al melos flamenco. También tenemos los cantes de cuna, las nanas, que también existe su versión flamenca... ...los villancicos, que tienen su versión flamenca... ...las saetas, que se cantan o por Martinete, o por Carcelera, o por Seguirilla... ...en su versión flamenca, un género muy popular en la Semana Santa... ...géneros, pues, del folclore que se han integrado a la estética musical del flamenco... ...que ya no son folclore, que ya se interpretan en versión flamenca... ...y se incluyen dentro del repertorio. Todos estos estilos los podemos ver en el sistema musical flamenco... ...y ver con las flechas que unen unos a otros las interacciones de dónde procedían... ...o a qué estilo influyeron. ¡Gracias! ¡Gracias!